Atentos al bicho raro que tenemos hoy entre manos. ¿Qué demonios es esto? Os preguntaréis. Bueno, os lo explicamos. Tenemos el nuevo adaptador QX1 de Sony, que ya sabéis, nos permite controlar una cámara o algo parecido, luego os lo explicamos, desde el móvil. Le hemos puesto el teleobjetivo más grande que hemos encontrado en la Sony Store de Barcelona, el 70-400 con montura A, pero como necesitamos una montura E, encima le hemos metido un adaptador. Y la gracia, ya sabéis, es que todo esto lo podemos controlar de forma remota, si conseguimos sacarlo, desde nuestro teléfono móvil. Vamos a desmontarlo porque pesa bastante y os explicamos cómo funciona. Aunque lo del teleobjetivo tenía su gracia, esta sería una configuración bastante más normal para el QX1 con el zoom compacto 1650. Recordad que podemos trabajar, que podemos controlarlo tanto desde un tablet como desde un smartphone, Android o un dispositivo de Apple con iOS. Podemos engancharlo aquí, con este accesorio que trae de serie, o bien, sin más, trabajar de forma remota controlándolo. Esto en una mano y desde el teléfono vamos disparando. Para vincularlo, acordaros que lo debemos hacer con NFC, si nuestro dispositivo dispone de esta conexión o si no, simplemente nos conectamos a la red Wi-Fi del QX1. Bueno, y ya lo tenemos conectado. Como pasaba antes, podemos controlar desde la aplicación Play Memories Mobile de Sony, pues desde el zoom, el disparo, los ajustes, incluido, aquí lo estáis viendo, también modos manuales. Hemos notado, aunque esto es una unidad de preproducción, hemos notado que la aplicación funciona bastante más rápido, la sincronización con el teléfono, entre el teléfono y la óptica funciona bastante más rápido y, sobre todo, lo más importante, aparte que vamos a poder utilizar cualquier óptica, es que tenemos una gran calidad de imagen gracias a ese sensor CMOS APS-C de 20 megapíxeles, del que ya os hemos hablado. Disponemos de varios accesorios para poder acoplar en diferentes posiciones el QX al teléfono. Fijaros, por ejemplo, qué configuración más estreña tenemos ahora para hacernos selfies así la más de sofisticados, aunque si sois de los pesadicos con los autorretratos, seguro que os va a gustar mucho más este invento que, la verdad, facilita muchísimo el agarre. Así que a partir de ahora ya no tenéis excusa para hacer fotos malas con el móvil, porque con el Sony QX1 vais a tener la misma calidad de imagen que en una cámara grandota, con 20 megapíxeles, con sensor APS-C y encima vais a poder usar cualquier objetivo y, además, incluye hasta flash. Esto va a llegar al mercado el próximo mes de octubre, va a costar 300 euros el adaptador y, si lo queréis, con el zoom 1650, el que hemos visto antes, costará 450 euros. Y ahora, si nos dejáis, vamos a seguir jugando con esto.